Este Pona es lo suficientemente grande y lo suficientemente dinámica para que tenga su noche en blanco también. Lo único que pasa es que nosotros lo hemos llamado de otra manera, porque no solo lo englobamos a la cultura, sino también al deporte y al espectáculo en sí. Tenemos una noche con un horario bastante diverso y bastante poco común, dentro de lo que estamos acostumbrados aquí en Este Pona, a que a las 2 de la mañana estén abiertos los museos.